Paula C Con el silencio se marchó sin contestar Y comprendí aquella noche que ya nunca jamás olvidaría su querer Paula C La madrugada me envoltió en su oscuridad Y aunque parezca raro me hizo ver con más claridad Lo que es amar a una mujer Y a tu regreso de nuevo aquel beso me hizo vibrar Y así volví a soñar, por ti volví a cantar Y con el llanto volviste temblando y te oí murmurar Que yo era todo para ti y nadie más Paula C Hoy la distancia nuevamente entre los dos Es la que anima y me inspira por ti Esta canción a la que me entregó su amor Paula C La canción a la que me entregó su amor Y a tu regreso de nuevo aquel beso me hizo vibrar Y así volví a soñar, por ti volví a cantar Con el llanto volví a soñar, por ti Con el llanto volviste temblando y te oí murmurar Y así volví a soñar, por ti volví a cantar Y así volví a cantar Y así volví a cantar Y así volví a cantar